Camino de Favela Camino de Favela 夢是夢夢的斬 千百次叫我離開 醒是醒醒不甘 醒後就 1,2,1,2,3,GO! OK! Here we go! Oh yeah! At the beginning, noi蹲下路 Smoke weed every day Excuse me, who are you, excuse me, who are you I am the conductor, the beat is your instructor All aboard! Get on that party train ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 3, 2, 1, no, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!